Con 62 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó las reformas a la Ley de Creación y a la Ley Orgánica del Registro Nacional de las Personas Naturales, RNPN, con el objetivo de modernizar el sistema de registro familiar y facilitar los trámites de DUI y partida de nacimiento a los salvadoreños que están en el país o en el exterior. Las reformas contemplan, en primer lugar, que el RNPN ya no formará parte del Tribunal Supremo Electoral, sino que pasará a estar abscrito al Ministerio de Justicia y Seguridad. Con esto, aseguran las autoridades que la institución tendrá más autonomía. 2. Las reformas aprobadas cambian la conformación de la Junta Directiva del Registro, puesto que deja por fuera a los partidos políticos. Estos tenían derecho a tener un lugar siempre y cuando tuvieran un mínimo de cinco diputados en la Asamblea, aunque no podían tomar decisiones si se les permitía ejercer vigilancia sobre la institución. 3. También se les daba atribuciones a la RNPN, de con base a la información que le brinde las alcaldías municipales de todo el país, generar un número único de identificación de las niñas y niños desde su nacimiento. 4. El RNPN podrá emitir partidas y certificados de nacimiento. Esto lo hacían anteriormente solo las municipalidades. 5. Los fondos que obtenga el RNPN por la emisión de certificaciones de partidas en El Salvador y en el extranjero serán trasladadas a las respectivas municipalidades, donde se encuentre el asiento registral correspondiente. 6. Según las reformas, el RNPN podrá centralizar con los sistemas informáticos toda la información de los hechos o actos jurídicos de carácter constitutivo, modificativo o extintivo del estado familiar de las personas naturales, además de los hechos o actos jurídicos que determine la ley. Con imágenes de Moisés Renderos para El Noticiero, Ingrid Castellanos.